Vamos a ver, aquí está, aquí está, hay otro de 24 millones 800, vamos a ver, ese es de 24 millones 6 mil 859 con 99 centavos, así es, y el concepto es el mismo, ah bien, y eran las campañas bonitas que se han escuchado, ¿verdad? Vamos, creo que falta uno por ahí, o dos, vamos a ver, ¿y saben qué es lo que ha generado todo esto? ¿Y saben qué es lo que genera? Ya está trascendiendo que hay ahora, la próxima cabeza que va a rodar es la del ministro de Copeco, la de Don Darío, y que no le extrañe que venga la cabeza también de Pani. ¿Verdad? Este es de 7 millones 353 mil 905 lempiras con 4 centavos. Vayan sumando ustedes, vayan sumando, saquen calculador en mano. Y el concepto es el mismo, me imagino que también la agencia de publicidad tiene su propio glose, a qué medios, y no, esto no es ningún delito, pues, es decir, pero lo único que estaba era cuestionando, y la presidenta cuestionaba, la exagerada campaña publicitaria, pero es que tienen que publicitar porque cuánto recuperan de esto. ¿Verdad?